¡Suscríbete! ¿Qué mierda? ¿Y este personaje? Mi amigo, ¿y ese moco? Lola amigo ¿Se puede pescar? No juegas Mira, está en forma, hay contaminación, boludo Che, pero esto es un agumato, ¿no? Si, esto es nuevo Para... En el autobús Mira, acá tendríamos que venir nosotros, creo, ¿no? ¿Puedo jugar? Luna, mimi Esta música, ahora queda ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me voy a morir guacho Chicos me muero con un sniper no hago nada Esto que es una escopeta el dolor No había que ser malo Esto es una escopeta el dolor amigo recheto Oh la Rafa la voló En rifle Ok 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 Esto es una Watt Me parece No me puedo esconder Eso es nuevo No me puedo esconder No me puedo esconder No me puedo esconder Y hay gente todavía eh Viene gente Yo voy 5 kills recién boludo Y no paran de venir la gente eh La gente no para de venir boludo La gente no para de venir boludo Imagínate que van a la primera partida que juego en esta entrada La primera vez en mi vida que veo un lanza de poeta verde No Lo que menos quiero es una trampa No ¿Por qué tengo todo el mapa negro? No No amigo Amén Amén Amigo Estos autos me parecen a mí Se parecen mucho a salva al mundo Si Esto ya es muy copia a salva Si No No podemos decir Pero Es demasiado Porque Supuestamente no están conectados los dos mundos Salva y Battle Royale No Ay mira aquí hay un tipo No No Algo el chabón Ahí está tomando el palo Amigo, como se nota que no jugar, no jugar te hace malo, no puedo jugar bien ya, fallé banda de tiros ahí. La primera partida son bots, ¿no? Otra persona. Sí, hay otra del zumbot. 8 kills en una partida y quedan 32 personas todavía. Superé mi propio récord de kills. Necesito boler de lanzapohetes. Ahí está, que se va. Uh, puedo mejorar mis armas, cheto. Ay, ay, ay. 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 y esto caña de pescar no registra caja de municiones 16 16 ni siquiera existe no me olvide no casi están recagando tiro no quedaba todo endemoniado quedan nueve quedan nueve la quiero ganar la quiero ganar llevo 11 y quedan 8 llevo 12 kills amigo quedan 7 puedo ganarla puedo ganarla puedo ganarla ustedes dicen que la gana ustedes dicen que la gana no 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 y esta arma, bazooka de vendajes no, la quiero ganar, la quiero ganar no, se puede nadar ahora a ver quiero probar la cañeta que mierda amigos quedan seguimos donde están no, 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 no como se nota lo malo que soy eh Quedo solo con uno solo. Puedo tener paraguas en la primera partida. Quiero encontrar al ultimo. Tengo miedo porque había uno que tenía la skin de la futbolista y me cagué todo al verla. ¿Dónde hay mierda acá? No la veo, no la escucho, nada. No, me estoy disparando, ahí está, acá, acá, acá. Vale, vale la partida. Vamos, GG. Doe, hermano, repiola. ¿Qué pasa? Tierra. Camuflaje. Viene ahí y me falta algo más antes. Y aguanto. Doe, hermosa. En el ultimo nivel. Tierra. 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 Camuflaje. Gouda. Canguflaje. ¡Suscríbete al canal!